sean bienvenidos una vez más a este canal después de casi seis meses de haber iniciado esta sección y que me demoré en reanudarlo debido a la constante noticia de dominion y del campamento arquetásico y ahora con la saga en pausa podré seguir con los perfiles de cada criatura que ha aparecido en la franquicia y que actúa en dominion y los fosaulos fue uno de los primeros dinosaurios carnívoros grandes en aparecer a principios del periodo jurásico llegando a 217 metros de largo coronándose así el mayor depredador del jurásico temprano del hemisfero norte sus restos fueron descubiertos en la década de los 40 en el norte de arizona donde se recolectaron tres ejemplares el ejemplo más joven se convirtió en el holotipo a que se asignó bajo el nombre de megalosauros hueterili por samuel waltz en 1954 diez años más tarde waltz encontró un esqueleto más grande y completo perteneciente mismo taxón al darse cuenta que tenía dos crestas en el cráneo lo sinonimizó con el primer espécimen bajo el nombre con el que es conocido actualmente y los fosauros hueterili de ahí la razón de su nombre es genérico y el epíteto específico aludo en honor al concejal navarro john wetteril dicha cresta se presume que tenía una función visual ya que eran muy frágiles para la defensa otra característica bien marcada era la escotadora entre hueso premaxilar y maxilar una peculiaridad de los dinosaurios celofícidos grupo al que anteriormente se lo asignaba ya que ahora se considera que es un miembro avanzado de los neoterópoda dentro de la franquicia joseph park hace su primera aparición en la novela de 1990 parque jurásico de michael crayton siendo descrito como su contraparte real viendo 6 metros de largo y con la capacidad de escupir veneno pero sin el volante en el cuello y alegura que en la película asesina a dennis pero de una manera más grotesca también se menciona que no se usó adn de rena para completar su genoma por lo que no puede reproducirse contrariamente a lo que se menciona en la misma novela donde grant presenta un ritual de apareamiento de este dinosaurio en la película entre 1991 y 1993 se criaron 12 hilos bozaros en sorna y al todavía ser juveniles cinco de ellos fueron transportados al parque temático jurassic park como lo confirma la lista de india y colocados en un recinto más localizado ya que se ubicaba en una zona con exuberante vegetación más sumado a que los hilos presentaban tonos de coloración críptidos lo que le permitió camuflarse entre su entorno boscoso esto dificultó su apreciación aunque el hecho de que escupiera veneno perdería sentido en funcionar como atracción lo que esa característica lo convierte en un efecto secundario debido a sus genes con la rana de endrobates laucomelas como consecuencia presenta varias anomalías fenotípicas que lo alejan bastante de su versión real a tal punto que yo lo considero el primer dinosaurio transgénico de la saga como por ejemplo la vida capacidad de escupir veneno el volante de su cuello tres dedos en lugar de cuatro sus manos y cabeza de raptor esto se entiende por el simple hecho a la carencia de material genético preservado en namba para ser clonado los científicos de inje completaron la secuencia valiéndose de otros materiales genéticos aunque si lo vemos desde la perspectiva de la producción de la película esas cualidades no fueron más que libertades creativas por parte de los guionistas y del equipo de arte para evitarse confundido con el melociraptor motivo de su reducido tamaño por todo esto se conoce a esta variante como dilophosaurus venenifer reptil de dos crestas portador de veneno o speeder como figuran las ilustraciones de pre y producción de la película varias características de dilophosaurus venenifer que no se conocen en ningún espécimen fósil como el volante similar al de reptil clamidusauru kingi y que está sostenido por varillas cartilaginosas unidas al cuello normalmente se encuentra retraído pero los dilophosaurus de inje pueden desplegarlo vibrarlo y enrojecerlo para intimidar a su víctima una segunda característica son las glándulas de veneno en la boca el veneno de color negro es expulsado con velocidad propinándole una ceguera certera momentánea a su víctima en cuanto a su heterocronía es un misterio ya que hay discrepancia dentro del canon en las documentaciones de inje sugiere que el tamaño máximo era de 6 metros esto también incluye en las notas de la doctora sorki en la que afirma que la ingeniería genética de henry boo era la causa de su reducido tamaño sin embargo dentro de la misma fuente canónica de los diarios de la doctora sorki el cito tour de ayla incluye un vídeo en lo que afirma que los diarios del parque son juveniles mientras que la web dinotrunker figura que crece hasta los 6 metros de largo y 2 metros de alto como medida máxima el 11 de junio de 93 los científicos grant sadler malcom y el abogado de jamón genaro visitaron el parque disney nubler en un viaje de patrocinio y en su trayecto hicieron un tour por la isla dilofosoro fue parte de ese recorrido pero fue un tanto excepcionante ya que no se hizo ver ante los visitantes esa noche denis nedry saboteó la red eléctrica del parque lo que permitió que los dinosaurios se escaparan de sus recintos entre ellos dilofosorios denis se encontraría con un juvenil luego el dinosaurio lo estudiaría con curiosidad y a verlo como cena hace gala de sus cualidades de ataque y lo devora debido a su maravilloso debut aparece en todas sus formas dentro del merchandising de la saga la historia del dilofosorio se continuaría en el videojuego de 2011 el parque de game aumentada inmediatamente después de los sucesos de la primera película donde se profundiza más sobre la biología de este animal tanto en las películas como en el videojuego anteriormente mencionado se puede ver que son noctámbulos esto quiere decir que son animales de hábitos nocturnos prefieren cazar en grupo aunque también son formidables cazando en solitario si la presa no les presenta ningún inconveniente son dinosaurios con un marcado rol social jerárquico definidos por un individuo alfa que se encarga de realizar el primer ataque a su presa mediante escupitajos mientras que el resto lo imita también pueden usar sus volantes como herramienta de cortejo para atraer al sexo opuesto en la época de reproducción o para intimidar a un contrincante o presa además se tiene el registro de alienación de dilos los huevos son redondos y grandes acomodados en montículos de tierra se ausentó en la película del mundo perdido y aunque no se lo ve dilofosorio forma parte del mural con la que se asusta nick van owen al llegar a la central de operaciones dentro de la primera trilogía dilofosorio aparece en varios videojuegos de los que voy a mencionar sólo algunos ya que son casi 20 desde el destacado y yo así para operación génesis de playstation 2 hasta en dispositivos móviles como y así para builder tampoco estuvo exento en casi aparecer en la línea de juguetes de kenner cause effect donde formaría parte de un ser un mutante dilofospinus un híbrido entre dilofosaurus y espinosaurus un juguete que nunca vi la luz y del cual sólo se conocen bocetos se menciona en la novela la evolución de clare que nueve meses antes de la apertura del parque de classic world para 2004 todavía dos carnívoros en nublar rex y la t-rex y una manada de dilofosaurios paradójicamente dilofosaurus no formó parte del parque como atracción y se desconoce su ubicación seguramente haya sido puesto en cuarentena debió la peligrosidad de su veneno volvería a aparecer con el renacimiento de la franquicia en jurassic world en 2015 en el recorrido que realizan los hermanos mitchell donde se especifica que el vidrio de las giróferas está diseñada para proteger a sus huéspedes del veneno de dilofosaurus posteriormente este dinosaurio aparece en forma holograma para distraer al velociraptor delta curiosamente este holograma es un reciclado del animatólico utilizado en parques jurásicos aunque de un tamaño mayor en jurassic world again para eos y android está calificado como uno de los dinosaurios raros y de cual se lo percusó con el relicosaurus resultando el dinosaurio híbrido el relifosaurus volvería a formar parte de una hibridación con tiranosaurus en la línea de juguetes de hasbro de 2015 como dilophosaurus rex no confundí con el dinosaurio híbrido del videojuego de jurassic world alive tiranolophosaurus también formaría parte de su versión recreativa y virtual de lego jurassic world en la tercera temporada del campamento arquitectasico dilophosaurus aparece como una ilustración en el cuaderno de darioss en la cuarta y quinta temporada vemos dos variantes intraspecíficas de dilophosaurus tanto el nublo como el isla de matagor representando un peligro casual para los protagonistas durante el comienzo del reino caído se puede escuchar brevemente el agredido de un dilophosaurus entre la maleza que sobresaltó al mercenario jack mientras operaba para abrir la puerta de la laguna de mosasaurus probablemente el dilophosaurus desistió de atacar al sentir que se aproximaba la tiranosaurus vuelve a aparecer en la película pero como una escultura en la colección del museo privado en la mansión de benjamin lockwood donde se lo representa luchando contra un velociraptor la escultura es de color verde con crestas rojas y volante anaranjado muy parecido al que vimos en dominion dato de color esta escultura posee una garra retrácte en sus patas como las de los raptores al final de la película aparece como una muestra contenida numeral dentro de un maletín con la llegada de esta película aparece en el videojuego de realidad aumentada y en el juego de simulación y jurassic world evolution y en sus secuelas de 2021 en ese interín aparece en el videojuego de construcción minecraft jurassic world y en el descanalizado juego jurassic world aftermath como también su forma recreativa en las líneas de jueces de mattel y en su versión funk o pop después de 29 años vuelve a aparecer en una película de la saga en jurassic world dominion donde los dilophosaurus forman parte del santuario de biosim y protagonizando dos escenas una donde un dilophosaurus acecha a embosca cuando se decide atacar o en aplicando sus habilidades en control animal somete al dinosaurio ubicando su grándula de veneno y evitando que escupa luego kayla lo electrocuta con un taser espantándolo finalmente tres ilophosaurus son los verdugos de lewis doxon jack a modo de karma y lo matan de la misma manera en la que murió denis nedry 29 años atrás con la acusa de que los dinosaurios vagan libres por el mundo aparece en el efímero juego de 2022 jurassic world primal up como parte de los dinosaurios que puedes recatar de distintos enemigos y aliarte con ellos en cualquier desafío que se interponga en el juego a pesar de su corta participación en jurassic park le valió lo suficiente para ganarse el cariño del fandom tuvieron que pasar casi 30 años para que regresara en un contexto que significaba el cierre de la franquicia el dilophosaurus debía estar presente y contentar a su fanaticada aunque una escena en particular no fue el agrado de muchos y me incluyo ya que ridiculiza al dinosaurio que una vez supe imponer miedo pero hay que entender que debía ser el dilophosaurus el dinosaurio doblegado ya que calza perfecto con la profesión de owen ya que el como conductista animal que es estaba capacitado para realizar cualquier maniobra de control animal y ese requisito le sirvió para trabajar en jurassic world estaba entrenado para protegerse de cualquier animal y no solo limitarse a los raptores después de todo dominios se trata de eso de establecer el dominio sobre los dinosaurios si vamos a convivir con ellos y esto ha sido el video de hoy si te ha gustado no olvides regalarme un like comentar y suscribirte ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga